Un día yo preguntaba Abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo preguntaba Abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo me miró triste Y nada me respondió Mi abuelo me miró triste Y nada me respondió Mi abuelo murió en el campo Sin razón ni confesión Y lo enterraron los indios Con cabacaña y tambor Y lo enterraron los indios Con cabacaña y tambor Un día yo pregunté Padre, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté Padre, ¿dónde está Dios? Mi padre te puso serio Y nada me respondió Mi padre te puso serio Y nada me respondió Mi padre murió en la mina Adentro de la mina Adentro de un socavón Color de sangre minera Tiene el oro del patrón Color de sangre minera Tiene el oro del patrón El tiempo yo pregunté Hermano, ¿dónde está Dios? El tiempo yo pregunté Hermano, ¿dónde está Dios? Mi hermano, bajo los ojos Y nada me respondió Mi hermano, bajo los ojos Y nada me respondió Mi hermano, vive en el monte Y como conoce una flor Y que nadie le pregunte Si sabe dónde está Dios Por su casa no ha pasado Tan importante, Señor Por su casa no ha pasado Tan importante, Señor Yo canto por los caminos Y cuando estoy en prisión Oigo las voces del pueblo Que canta nuestro Señor Que Dios vela por los pobres Tal vez sí o tal vez no Lo seguro es que el almuerza En la casa del patrón Lo seguro es que el almuerza En la casa del patrón Y hay una cosa en la tierra Tan y más importante que Dios Es que nadie escupa sangre Pa' que otro viva mejor Es que nadie escupa sangre Pa' que otro viva mejor Estadio La casa del patrón Gracias por ver el Video Unro 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 Unro